¿La actriz Adela Noriega volverá a las telenovelas? Muchos rumores hay en los pasillos de Televisa, con el posible regreso de Adela Noriega a la pantalla chica, por lo que la productora Carla Estrada confirma que Adela Noriega si la ha buscado, para hacer algún proyecto juntas. Carla Estrada confirmó que la haría muy feliz, volverá a trabajar con la actriz mexicana. Yo sería feliz. La verdad es que no he hablado con ella y si me dijeron que me andaba buscando y demás. También dijo la productora de San Ángel, aclaró que, si Adela la andaba buscando, que la encuentra muy fácil, pues se la pasa en Televisa todo el tiempo. También refirió que varios amigos suyos en común, le han dicho que Adela la andaba buscando y yo también la estoy buscando a ella, y que le encantaría poder hacer un proyecto con ella. Televisa ha tenido grandes éxitos con la actriz Adela Noriega, se convirtió en un amuleto de la buena suerte, dado que los más exitosos proyectos de la productora se han dado con la actriz mexicana. Creo que hemos hecho muy buenas mancuernas con mucha gente, con Lucero, Adela, Fernando, Columia y Eduardo, Santa Marina. Afortunadamente hemos tenido la ventaja de trabajar juntos y de podernos dar éxitos mutuamente, dijo la productora. Así que no nos caería de sorpresa que Adela Noriega regresara pronto a las telenovelas, y claro, con un protagónico, pues su talento es indudable. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Adela Noriega. Adela Noriega. Adela Noriega.